Bien, aquí estoy en la parte 2 De lo mejor y lo peor de Cartoon Network Por cuestión de un comentario Prefiero usar mi voz real La voz tal vez salga mal Porque estoy grabando con el celular Mi computador tiene algo Que hace que ya no grabe audio No sé qué mierda le pasa Bueno Con este video voy a llegar con Memes que voy a poner Para poder expresar mejor Lo que siento con cada una de estas voz Que ponen ahora en la tele También les diré Que ahora voy a empezar diciendo Los programas que me gustan Unas breves palabras Y luego iré con los que no me gustan Los cuales probablemente sean muy pocos Ya que acepto muchas cosas que me dan últimamente Muy bien Empezaré Con los chicos del barrio Sí, me gusta esta serie Probablemente a muchos de ustedes les haya gustado Los que la conocen No voy a decir la historia Creo que ya no haré eso Para ahorrar tiempo Pero de verdad Que esta era una de las mejores series Que estaban dando anteriormente La siguiente es Mi compañero de clase Es un mono También una de mis favoritas Realmente divertida Me gustaba cada episodio Que pasaban Bueno, la mayoría ¿Sí? La historia es rápida y corta Solo Un niño que por culpa de su apellido Lo matará a un colegio de animales Y que es amigo de un mono Muy bien Pasemos al siguiente Chauder Muy buena también Esta serie Es sobre un niño Como hipopótamo Oso Gato Llamado Chauder Que Es un aprendiz de cocinero Que de verdad Era divertida Esa serie Me encantaba Hasta que terminó Qué pena Bueno Pasemos al siguiente El laboratorio De Dexter También fue parte De la infancia De muchas personas Es realmente La historia De un niño genio Llamado Dexter Que tiene su propio Laboratorio secreto En su casa Y que es un super genio Y se muestra normalmente Lo que hace Con todos sus inventos Y como su hermana Didi Los arruina a todos En un instante Muy divertida Pasemos a la siguiente La siguiente Es Los jóvenes titanes También Muy buena De las que he visto También me da buena La nueva versión Que se llama Los jóvenes titanes En acción Aunque la versión Original Es mucho mejor Que la actual Es lo único Que tengo que decir Sobre esta serie La siguiente Es Puffy Amiyumi También Una de mis favoritas Además de Que la historia De cada capítulo También había Unas canciones Muy buenas Aunque estaban en japonés Y no les entendíamos Un carajo Igual estaban Muy buenas El siguiente Es Transformers Prime Esta fue Una de las Muy pocas Series De Transformers Que me han gustado Porque hasta ahora Lo único que me ha gustado Han sido Las películas Pero esta serie De verdad Que logró Capturarme Atención Probablemente También la de Alguien más Pasemos al siguiente No puedo dejar También Fuera A la nueva Versión De Pokémon Aunque aquí No voy a decir Nada Porque Porque en realidad Pokémon Me aburre Como no tienen Idea Así que Esta serie Se las dejo A ustedes Para que la juzguen Pasaré Al siguiente La siguiente Es Mad También Como Isla del Drama Fue buena En sus inicios Pero hasta ahora Los episodios No han ido Muy Bien Ya no son Tan divertidos Como antes Ya no tengo Nada más Que decir Sobre esto Pasaré Al siguiente La naranja Molesta La verdad Es que esta serie Yo ahora Pondría Como un Más o menos Ya que No es Ni tan buena Ni tan mala Digo que No es tan mala Porque de repente Igual me gusta Verla Pero Ni tan buena Porque a veces También me aburre Y de hecho Hasta la naranja Molesta Hasta a mi Me llega a molestar Con todos Sus malos chistes A cada rato Tanto que Hasta me Me canso De ella Y le cambio De canal Que mala suerte Que las frutas De la serie No pueden hacer eso El siguiente Es El increíble Mundo De Gumball Una de mis Favoritas En mi opinión Ya que Esta es una De las muy Pocas Series Que estoy viendo Actualmente En Cartoon Network Ya que Muchas de las que Pasan ahora Igual no se han ganado Mi aprobación No daré la historia Pasaré al siguiente Ahora Voy a decir Dos Un show más Y hora de aventura Estas dos Junto con El increíble Mundo de Gumball También forman Parte De las Pocas Caricaturas Que veo En Cartoon Network Ya que Hora de aventura Y un show más Son realmente Mis favoritas De entre todas Las que veo Pasaré al siguiente El siguiente Es Secuaces Muchos de mis amigos Reclaman que Esta serie Haciera Fome Pero para mí Esta serie Fue La que Le ganó A todas las demás Que he visto En mis favoritas Lo sé Tengo un gusto Terrible Pero No me importa La verdad Esta es una De las que más Me gustaban Que literalmente Estaba loco No saben a la hora Que me despertaba Para ver esta serie Lo malo es que Esta serie Fue cancelada Ya me lo venía esperando Así que Pasaré al siguiente El siguiente Es Crash Band Esta serie En estos momentos Me encuentro viéndola No sé si más adelante Cambiaré de opinión Pero hasta ahora Esta Es Una que me ha llegado A gustar mucho Y tiene como Coincidencia Que he visto Unos comentarios Que dicen Que Crash Band En cuestiones De dibujo Y animación Es algo parecido A Secuaces Además De que Crash Band Se Estrenó El mismo día Que Secuaces Dejó de repetirse Vaya coincidencia Pasaré al siguiente A este punto Ya esta es La última serie Que considero Como buena Y esta es Campeones Sendokai Esta serie Es raro Como ha logrado Llamarme atención Ya que En cierta forma Lo principal De esta serie Es el deporte Del fútbol Y eso Para mi es raro Que me llame la atención Ya que el fútbol Es un deporte Que me importa La reverenda Mierda Además De que esta serie Se pasó Durante la Copa Toon Pero es curioso Como simplemente Durante unos segundos Que mis ojos Vieron esta serie Luego se quedaron pegados Y la seguí viendo Cuando terminó la Copa Toon Esta serie Dejó de pasarse Hasta ahora Que por lo menos Aquí en Chile Esta serie Aún se pasa A las Cuatro y media Por ahí En los jueves Únicamente Ahora Vamos a pasar Al resto De las series Que bajo mi opinión Son Realmente Malas La primera De las series Que considero Malas Es La ardilla Miedosa Es curioso Que esta serie Me gustó En sus inicios Pero Luego Me fui aburriendo Esta serie Hasta el punto Que ya Decidí no verla más Así que Pasaré a la siguiente La siguiente Es Legends of Chima Bastó La mitad De un capítulo Para aburrirme Se puede decir Que Ya que dice Que es De los creadores De Ninjago Parece que De verdad En mi opinión La cagaron No voy a hablar De Ninjago Porque aquí Se pasa por el Disney XD Y como es Orocaral No voy a meter A Ninjago En este video Solo diré Que Legends of Chima Es Nada más Algo que Ocupa el tiempo En la tele Nada más Y me aburre Pasaré al siguiente La siguiente Es Max Spiel Probablemente Algunos de ustedes Ha visto Sus películas Las películas En realidad Si me gustaban Pero esta serie Con tan solo Ver los comerciales Ya estoy aburrido Con la serie Ni hablar Realmente Es Una de las Más malas Que he visto Probablemente Ya ni se les ocurre Que sacar Ahora Pasaré al siguiente La siguiente Es Redakai También Esta fue Una de las Series Que me llamó La intención Al principio Y con el tiempo Dejé de verla Además Además de que La historia Cada vez Me empezaba A aburrir Un poco Más Además de que Las reglas En las peleas Básicamente Yo ya ni entendía Un carajo Así que Al ver algo Que ni entendía No le vi el sentido Y dejé de verla Pasaré al siguiente El siguiente Es Dragones De Berg En mi opinión Una de las Peores cosas Que pueden hacer Las personas Es Hacer Una serie De una película De verdad Aunque soy una persona A la que le gustan Los dragones Bastaron un par De capítulos Para que me aburriera De esta serie Aunque Curiosamente Me están dando Unas ganas De ir a ver La nueva película Que sacarán Pero su serie No tiene Ni un gramo De mi interés Pasaré al siguiente A este punto Voy a decir De una vez Las tres Series Que considero En mi opinión Las más Malas Que hayan Existido En toda Mi vida Hasta ahora Las voy a decir Señor Young Level Up Y La Secu De verdad Para mi Estas han sido Las peores Series Que he visto En mi vida Aunque gracias A Dios Todo poderoso Sacaron a Level Up Ya no he visto Más que lo pasen Por Cartoon Network Pero aún están Señor Young Y La Secu Y estas series Para mi Hacen de la Televisión Una verdadera Mierda Miren Si pudiera Tomaría A Señor Young Level Up La Secu Los haría una pelota Y les daría Un Rankeak Tan fuerte Que nos mandaría A la Luna Y si no saben Lo que es un Rankeak Ahora se los voy a mostrar Rankeak Eso es un Rankeak Y eso Es de verdad Lo que le quiero hacer A estas tres series Que de verdad Joden Cartoon Network En mi opinión Más que todas Las anteriores series Que considere malas Bueno Ya es Quitándome de todo esto Básicamente Llegamos Al final De este video Así que Solo les diré Que Suscriban Pongan pulgar arriba Comenten Si esta voz Les pareció mala Yo ya lo sé Pero Tengo los forones Con mi computador Igual quería hacer Esta con mi voz Así que Aquí se despide Ángel de Cifión 8000 También Se me olvidó decir Que La nueva serie Tío Granfa Está por emitirse En Cartoon Network En cualquier momento Así que todavía No las buscaré Pero pronto Llegará el momento En que le llegará El juicio a esta serie Y veré Qué tal Es Adiós El juicio a esta serie